muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo amigos como habéis podido leer en el título voy a enseñaros cómo guardar y cargar vuestras partidas son vuestros 6 este me habéis preguntado mucho por los comentarios y lo hemos lo hemos ido contestando y habéis visto que funciona pero quería hacerlo en un vídeo para así tenerlo localizado además una vez que termine con la explicación amigos quiero daros unos cuantos consejillos para vuestras raspberry pi para la emulación en general y para retro país así que empezamos con los 6 este bueno lo primero que quiero es enseñaros el mando este mando tiene bastantes años ya yo creo que es el primer mando de pc que me compré tenía yo un 21 2 a 450 ya ha llovido bastante y le tengo especial cariño nunca se me ha estropeado y funciona de maravilla y este es el que uso yo normalmente para la emulación en general bueno pues como estáis viendo ya el juego con el que vamos a testear los 6 es el sonic cd bueno pues rápidamente vamos a ver cómo salvar y cargar partidas muy fácil para guardar una partida o un safe state tenemos que pulsar o presionar el botón r de nuestro mando y se le como podéis ver abajo a la izquierda se feste pues lo 0 y para cargar la partida hacemos lo mismo pero con el botón l pulsamos l y se le veis podéis podemos hacerlo también al revés podemos usar pulsar antes select y después l o r ahora si lo que queremos es guardar en diferentes slot pulsamos select y sin soltar le vamos dando hacia la izquierda o derecha como veis abajo a la izquierda veis 6 es los 0 1 2 vale soltamos y queda en el 4 pues guardaremos nuestros efe state en el 4 5 pues en el 5 podemos ir cambiando para alternar nuestras partidas guardadas bueno dicho esto amigos quiero daros una serie de recomendaciones la primera de ellas es referente a la alimentación de nuestras raspberry pi a día de hoy no se suele tener ya problemas ya que la raspberry pi ya la suelen vender junto con un transformador oficial cuando yo la compré no estaba tan difundido el uso de estos micro ordenadores que ahora empiezan a estar más de moda y las vendían aparte es recomendable que uséis un transformador de 2.5 miliamperios no sé si alguno le pasará que cuando enchufa su raspberry pi arriba a la derecha de la imagen aparece un cuadro con varios colores mezclados eso es porque no está llegando suficiente amperaje a nuestra raspberry por otro lado quiero recomendaros que tengáis varias tarjetas sd una con todo el sistema preparado de retro país nuestros juegos y demás para jugar te enchufar y jugar y después tener otra u otras para el cacharreo para probar cositas para trastear que se dice amigos y así no estropear la configuración predeterminada que tengamos con nuestra retro país y demás otra cosita que quería recomendar es el uso del cable ethernet frente al usb o el wifi para mí copiar los juegos a través de ethernet es lo más rápido y lo más fiable amigos el usb está bien pero para copiar de uno a diez juegos al fin y al cabo también tenemos que encender el ordenador para este proceso y a través de wifi para todos aquellos que lo hayáis probado sabréis que va bastante lento y ya para terminar este vídeo amigos quería comentaros más que aconsejaros una cosita que que veo que muchos caemos en el error yo el primero en su día que es la de querer tener en la raspberry paix miles y miles de juegos hay run set por ahí la verdad que con seis mil diez mil quince mil treinta mil juegos eso no sirve de nada amigos nosotros vamos a encender la raspberry y casi siempre vamos a jugar a lo mismo y os digo la verdad yo juego que me vaya apeteciendo jugar juego que copio vale que para mames y que tengo la run set del mame for all pero poco más para negocio también tengo unos 30 pero por ejemplo en mega drive normalmente voy copiando la rum o el juego que me vaya apeteciendo jugar y así no tengo la tarjeta hasta arriba la verdad que también para el sistema es más liviano trabajar con una sd que no esté tan cargada bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido útil la configuración de las f state y no sé si os gusta los consejos que os he dado amigos bueno pues nada espero que me deis un like y que lo compartáis y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego amigos